La lucha libre y el fútbol van de la mano, desde los festejos hasta las patadas. Y por ello hoy les hablaré de los luchadores que antes del pancracio estuvieron en las canchas. Esto es Tirando Guantes, soy Ángel Mario Martínez, el viejón y R pues. Dentro del mundo deportivo, los mexicanos tenemos dos grandes pasiones que se entrelazan en expresiones muy similares. La lucha y el fútbol. Estas disciplinas son de las más populares dentro del país y se han topado en un sinnúmero de ocasiones. Luchadores conviviendo con futbolistas, jugadores fanáticos de un luchador en específico como Raúl Jiménez con Sin Cara, hoy Cinta de Oro. Y hasta futbolistas que usan máscaras para festejar sus goles, como lo llegó a hacer Gabriel Pereira con la tapa del místico. Pero ahora les voy a platicar de cinco luchadores que aunque no lo crean, tuvieron un pasado como futbolistas profesionales y semiprofesionales. Fuego. Número 5. Team Wise. El ex portero alemán que entre 1999 y 2014 pasó por las filas del Fortuna, Werder Bremen, Hoffenheim y defendió a su selección, decidió colgar los guantes para probarse dentro de la lucha libre. Específicamente con la WWE, quien le dio la oportunidad de debutar en 2016 en un show en Múnich. El Teutón estuvo solamente un año en el programa de desarrollo de la empresa y en 2017 decidió dejar la lucha para probarse dentro del fútbol americano. Número 4. Big Neurosis. Quizá no es una figura a nivel nacional, pero el del noreste del país es famoso por sus luchas y por sus apariciones en los programas nocturnos de la televisión regiomontana. Con un tonelaje importante, este gladiador ha encabezado varias funciones en su tierra y ciudades cercanas enfrentando a figuras nacionales. En una entrevista para el comentarista Roberto Figueroa, el luchador confesó que cuando era más joven fue parte de las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las categorías infantiles y juveniles. Número 3. Chessman. El asesino de la luz roja tiene una relación muy cercana con el fútbol, pues su padre, Javier Titino Martínez, fue jugador de la América en la década de los 60. Por eso, desde pequeño comenzó su práctica e inclusive formó parte de las categorías infantiles, juveniles, interestatales y de tercera división con el NECAXA. Chessman declaró en una entrevista con Apolo Valdés que dejó este deporte ya que tuvo problemas con un extranjero que llegó a los rayos, lo que provocó que tuviera un altercado. Tras esto, su historia en los encordados comenzó. Número 2. Damián 666. Un veterano del pancracio. El luchador tijuanense se ha ganado un puesto como uno de los mejores rudos del país, pero antes de sus marrullerías, la bestia del apocalipsis probó suerte dentro del balompié. Según ha declarado en varias ocasiones, Damián practicó este deporte en su juventud e incluso llegó a jugar en tercera división con los Jaguares de Colima, filial de los Leones Negros de la UDG. Después, conoció a su maestro, el Diablo Velasco, y cambió los botines por el encordado. Número 1. Octagón. El amo de los ocho ángulos es un fiel seguidor de las águilas de la América. Inclusive, reconoció en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, que formó parte de las fuerzas básicas de los azulcremas en la década de los 70. José Antonio Roca, entrenador de aquella época, le comentó que se concentrara en sus estudios y luego regresara a probarse. Él lo hizo, pero ya no pudo competir con el alto nivel que tenían sus compañeros, razón por la cual decidió probarse en las artes marciales y posteriormente en la lucha libre. ¿Se imaginan estos gladiadores como figuras del balompié? En una dimensión alterna, Octagón sería más grande que el Cuau. Increíble. ¡Vámonos! Para conocer la información a fondo, consulta las redes de los players. Si te gustó el video, compártelo y dale like. Si quieres que hablemos de algún tema o luchador en específico, ponlo en los comentarios. Aquí te dejo un video recomendado. Soy Ángel Mario Martínez, el viejón, y esto fue Tirando Guante. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerden que si va a tronar, que truene. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!